La belleza de su entorno, el contraste de sus colores o la rica flora y fauna que habitan en él son sólo algunos de los atractivos que el Parque Natural de las Tablas de Daimiel ofrece en esta época del año. Como protagonista indiscutible, el agua. Llevamos muchos años con las tablas secas, a veces durante todo el año. A los años que hemos tenido agua, en verano acababan secándose. Y ahora la situación ha cambiado desde el 2010 porque tenemos el río Guadiana, los manantiales, los ojos, que seguro que la gente conoce, pues en algunas zonas están volviendo a manar y eso hace que el Parque Nacional tenga un mínimo de inundación que está rondando en torno a las 1.300 hectáreas. Podemos disfrutar de este lugar de forma libre y en un agradable paseo o a través de visitas guiadas o recorridos en 4x4 para descubrir rincones diferentes. Hay muchos senderos para hacer recorridos a pie, lo que son las conocidas pasarelas, hay algunas rutas nuevas que tiene el parque y los observatorios de la Isla del Pan, los high, que hay de observación de fauna. Y luego allá, si tienen más tiempo, pueden visitar el Molino del Molemocho o bien ya ampliando la visita con las rutas guiadas, pues ya se puede visitar las casillas de los pescadores, la de Esa de Zacatena, la zona del Guadiana, la confluencia del río Guadiana con el Ciguela. Son sitios así muy representativos. Y luego, sobre todo, todo el recorrido del Guadiana, incluso hasta lo que viene a ser casi los ojos. Con más de 3.000 hectáreas de extensión, las tablas de Daimiel constituyen uno de los ecosistemas más valiosos de nuestro planeta. Hay muchas cigüeñas, por ejemplo, hay garzas, hay ibis, espátulas. Entonces, a la gente que le gusta las aves es este sitio el que vienen a ver. Y en el caso de mamíferos también, pues hay nutrias, jabalís. En el caso de la vegetación, pues también ha ido recuperándose poco a poco. Había zonas que estaban prácticamente secas y ahora ha ido recuperando la vegetación original. Y entonces hay más ciegas, hay hieneas. Pocos sitios tienen una puesta de sol tan espectacular como este. El olor a humedad se mezcla con los sonidos de la naturaleza para ofrecer al visitante todo un cúmulo de sensaciones.